Segunda jornada de Café con Historia, Nuestros Pueblos, Nuestra Gente, basado precisamente en el tercer tomo de las fotografías que, pues, ingeniosamente con arte público y que a través de ellas será en los comentarios de la cronista de Allende, Nuevo León, la profesora y licenciada Lilia Idalia Alaniz García. Me voy a permitir agradecer al Museo de Historia Mexicana, a la señora Carmen Junco de Garzaté, que tan amablemente ha accedido a realizar todos estos Café con Historia. Esta es la octava etapa y lo ha hecho en coordinación con la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña, que dirige nuestra presidenta, Elda Feliz González González, a quien pido un fuerte aplauso para la maestra Elda Feliz. Nos acompaña con mucho orgullo y en representación precisamente del ciudadano alcalde Sergio Alaniz, presidente municipal de Allende, Nuevo León. Está con nosotros la licenciada Patricia Alaniz Villalón. Muchísimas gracias. Del mismo modo, queremos agradecer a uno de los expresidentes municipales que nos honra con su visita, como lo es el señor Jorge Salazar Salazar, expresidente municipal de Allende, Nuevo León. Igual, quien fuera su secretario en el ayuntamiento, haciendo mancuerna, el señor juventino Alaniz Salazar, además padre del alcalde actual. Y se encuentra también de los miembros del Consejo Ciudadano de Allende, Nuevo León, uno de sus socios, como lo es el licenciado Oscar Salazar. Agradecemos la presencia de quienes han tomado parte desde el inicio y que son el cerebro de estos Café con Historia, como lo es el licenciado Armando Leal Ríos y el licenciado Napoleón Nevares Pequeño, que en coordinación con el Museo de Historia Mexicano y un servidor, pues nos hemos abocado a la organización de estos Café con Historia. Para el licenciado Napoleón, para el licenciado Armando Leal Ríos. Y nos honra también con su presencia el delegado del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Nuevo León, el profesor y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. Lili Dalia es parte fundamental de la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña, es cronista de Allende, Nuevo León, también es expresidenta de esta asociación, es autora de libros como Allende, Ayer y Hoy, Allende, Nuevo León, Inventario de un Pueblo, y el más reciente que editar el Congreso del Estado, Allende, Nuevo León, es autora de innumerables folletos de publicaciones diversas, trípticos, de artículos que se han publicado en periódicos como La Región y de Allende, Nuevo León, internos, así como de la revista Cronos y otras más. Ha hecho innumerables biografías de personajes de Allende, Nuevo León, así como semblanzas de instituciones y de escuelas, sobre todo de la General Allende, de Allende, Nuevo León. Con nosotros, sin mayor preámbulo, Lilia y Dalia Alaniz García. Nada más una disculpa, me faltó nombrar a algunos compañeros cronistas que están presentes, como Francisco Arredondo Cano, cronista de Guadalupe, Nuevo León, Emma Reina, de Zaragoza, Nuevo León. Gracias por acompañarnos esta tarde también a ustedes. Pues muy buenas noches o tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes en este espacio tan bonito. Por segunda ocasión nos toca estar en un evento convocado aquí por el Museo de Historia Mexicana, en coordinación con la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León. En esta ocasión, como mencionaba el arquitecto Juan Alaniz, del libro Nuevo León, Imágenes de Nuestra Memoria, el Museo de Historia Mexicana ha hecho una selección de fotografías de los 51 municipios del Estado para exponer en sus espacios este trabajo hecho en el siglo pasado, la mayoría del siglo pasado. Nos toca en suerte al municipio de Allende que se haya invitado a platicar sobre este material que está en exposición. Son 32 imágenes las que vienen en el libro, imágenes de nuestra memoria, pero de ahí ellos han seleccionado cuatro, de manera que nuestra plática va a ser en relación a esos cuatro temas que contiene este material. Vamos a compartir con ustedes pues historias y recuerdos de las épocas en que fueron tomadas esas fotografías, pero también vamos a tratar de hacer un recorrido en el tiempo para ver un comparativo sobre la evolución de nuestro pueblo. El material expuesto que vamos a observar más adelante forma parte de la fototeca del Museo de Antropología e Historia de Allende. La recolección de este material la iniciamos en el año de 1985. Con este material en un principio se empezó a recolectar con fines de tener información, pero ahora nos hemos dado cuenta que este material se ha convertido en documentos que nos han facilitado la investigación histórica. Es un documento que consideramos muy importante y que forman parte de nuestro acervo cultural. Cuando precisamente esta recolección de este material, les decía que se hizo en el 85 y fue con motivo de la preparación del material para la publicación de la monografía Allende ayer y hoy. Con el acervo fotográfico recopilado hasta el año de 1997, fue posible que se publicara un libro llamado Testimonios, Documentos y Fotografías de Allende, Nuevo León. Este libro contiene un material muy rico y pues como allendenses le tenemos mucho cariño porque ahí está la vida cotidiana, está representado a través de sus imágenes el quehacer de nuestras gentes. Por eso pues lo consideramos este libro como parte de nuestra cultura, de nuestra historia cultural. En las imágenes nos hemos dado cuenta que se registran momentos significativos que al correr el tiempo se convierten en evidencias de la evolución de los pueblos en los diferentes ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político. Y pues ya que las fotografías, a través de ellas hemos rescatado mucha información que a veces ya no hay la persona, ¿verdad?, que estuvo en aquel momento. Pero si aprendemos a leer documentos fotográficos, vamos a obtener una información muy importante. Vamos, a través de estas imágenes vamos a viajar en el tiempo y a 50 kilómetros de distancia al sur de la ciudad de Monterrey para llegar hasta la Villa de Allende. Ya llegamos hasta allá en segundos, viajamos esos 50 kilómetros y en unos minutos más vamos a viajar en el tiempo, muchos años atrás. Vamos a ver la siguiente. Esta es una vista de la entrada precisamente al municipio de Allende. Está el monumento ecuestre al general Ignacio Allende, que nuestro municipio lleva el nombre en honor a este personaje conocido por todos. ¿Verdad? ¿Quién no sabe la historia del general Ignacio Allende, precursor de la independencia? Vemos ahí cómo está Allende rodeado de cerros. Por un lado, la Sierra Madre Oriental y en el otro extremo, donde termina la Sierra de la Silla. En esta parte es la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? Y aquí termina la Sierra de la Silla, en el cerro de Tialiberata. Entonces, es prácticamente donde termina el Cañón del Oaxuco, que el municipio de Allende perteneció al municipio de Santiago, que está precisamente ubicado en este cañón. Hace 100 años, con motivo de celebrar el primer centenario del natalicio de don Benito Juárez en Allende, se dio la nomenclatura actual. Aquí vemos una fotografía de 1904. Es una panorámica del municipio. Y estamos recordando, sabemos que este es el bicentenario en este año, el bicentenario del natalicio de Juárez. Entonces, vamos a remontarnos a lo que sucedió hace 100 años en Allende, que fue cuando se les dio nombre al nombre de las calles actual, ¿verdad? Porque antes, pues eran, tenían nombres comunes, la calle principal o X, ¿verdad? Pero a partir, con motivo de la celebración del centenario, se acuerda poner precisamente el 21 de marzo de 1806, el ayuntamiento de Allende, encabezado por el doctor, en aquel entonces, Martínez, Esteban S. Martínez, acuerdan ponerle el nombre de Juárez a la calle que divide al municipio, a la calle más importante, que es la que pasa entre el Palacio Municipal y la Plaza Principal. Entonces, con ese motivo, en esa fecha se le asignó el nombre. Y posteriormente, las demás calles del primer cuadro de la ciudad, en diferentes momentos, unas fueron en mayo, otras en septiembre, otras en diferentes fechas, ¿verdad? Y una de ellas es la calle Bravo, que es donde nos vamos a ubicar para ver la primera imagen que está en exposición en este museo. Esta es una fotografía de 1928. Está a la esquina de la calle Bravo con la calle Victoria. Esta casa perteneció a los señores Silva, a una familia de hermanos. Silva, quiero decirles que esta calle Bravo, la importancia que tiene esta calle, es que al prolongarse esta calle vino a convertirse en la vía de comunicación con el municipio de Cadereyta Jiménez, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquellos años, el municipio promovía el arreglo de las calles con la participación de los vecinos, quienes acarreaban cascajo de río en carretas. No había pavimentos como ahora. Se terraplenaban las calles porque en tiempos de lluvias se volvían intransitables, ¿verdad? Se paralizaba el tráfico, de manera que los ayuntamientos de entonces tenían esa preocupación. Siempre que venía el mal tiempo, había que arreglar las calles y los vecinos, en sus carretas, acarrear cascajo del río. Allende tiene como límite natural el río de Ramos, un río, pues, yo creo que muchos de ustedes conocen y de manera que el material estaba a la mano. La iluminación que había en aquel tiempo era con lámparas de queroseno. Bueno, aquí vamos a observar la lamparita, ¿sí? El queroseno era un combustible entre el petróleo y el gas. A lo mejor muchos, pues, sí conocemos el petróleo y el gas, pero el queroseno fue años atrás. Seguramente estas lámparas eran encendidas por algún sereno que contrataba la autoridad municipal para que encendiera las lámparas a determinada hora del día. Vamos a imaginarnos la sensación de caminar por esta calle, esta calle Bravo, donde está esta fotografía, y vamos a sentir el bullicio de la gente, ¿verdad? Al pasar por esta esquina, que fue la tienda de los hermanos Silva. Ahí fue una tienda que tenían herramientas, tenían abarrotes, géneros, o sea, telas, antes les llamaban géneros, hasta zapatos, eran tiendas que conseguías de todo, estaban bien surtidas. Es una construcción típica de la época, de principios del siglo pasado, con techo de dos aguas, puertas y ventanas enmarcadas, ahí vemos con un color contrastante, así como en los bordes de las paredes, también tenían esas franjas, y en la parte baja, que le llamaban guardapolvo, pintaban esas áreas para proteger un poco más a las casas. Aprovechar en ese recorrido con la imaginación, para observar las banquetas de Laja, la tradicional cerca de piedra en la acera de enfrente, sentarnos en la sombra, ahí sobre las banquitas que construían en las afueras de los comercios, para platicar, para admirar el entorno. Pues esta es una imagen típica, qué bueno que fue seleccionada por el museo, porque nos ha permitido recordar muchas vivencias que nuestros abuelos nos contaban. Vamos a ver la siguiente imagen. No pierdan de vista esa esquina de la calle Bravo y Victoria, porque ya llegamos a la misma esquina, pero tiempo después. Es la misma esquina en este lugar, como el tiempo sigue su curso, las necesidades en cada época cambian, y aquella construcción donde estuvo la tienda muy bien surtida de los hermanos Silva, se transformó en 1944 en la primera institución bancaria que abrió sus puertas en Allende, el Banco de Nuevo León S.A., que por más de un cuarto de siglo representó las actividades financieras. Aquí, pues, esta fotografía corresponde al día de la iniciación de las operaciones de dicha sucursal, que fue el 11 de septiembre de 1944. En ella vamos a señalar algunos personajes conocidos por las personas que nos acompañan de Allende, y para que los conozcan ustedes también. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos a don Baudilio Silva y Silva, que era consejero del banco. Vemos a don Emilio L. Salazar, que fue el presidente del consejo de este banco. Más adelante, a don Ernesto Marroquín, por ahí también debe de ser, me parece que es uno de ellos, y también el señor Villalón, don Tobías Villalón, que es el abuelito de la directora de Cultura, que también fue consejero, parece que es este, Pati, fue también consejero en el banco. Muchas de las personalidades que están ahí son invitados de las sucursales del banco de Nuevo León en Montemorelos y del gerente regional de Nuevo León y personas de ahí del medio local. Vamos a volver a observar la fotografía original para regresarnos otra vez al 28, la que sigue, la que sigue, ¿dónde estábamos? La que sigue, nada más, es la misma, solamente que está tomada en otro ángulo, pero es en el mismo tiempo, ahí ya vemos completo el techo de dos aguas, aquí está, estamos ubicados en esta misma esquina. Aquí volvemos a apreciar el bullicio de la gente, en las dos aceras, la calle con cascajo, donde se terraplenaba para poder que el tránsito fuera más fluido, las banquitas que se construían, ¿verdad? La lámpara en esta parte de aquí, ¿verdad? Es la misma esquina, ¿verdad? Únicamente en otro momento y en otro ángulo. Vamos, quise poner esta fotografía para tener fresca la imagen y hacer otro comparativo con la que sigue. Ahí tenemos la misma esquina, la misma calle, pero años después, de 1997. Es el mismo escenario, pero pues ahí vemos el contraste a 69 años de diferencia. Estas imágenes nos dan la oportunidad de reconocer la evolución de un pasado relativamente reciente en Allende, Nuevo León. 69 años y vean ahí ya existe la electrificación, el pavimento, todos los servicios, ¿verdad? Y casi las mismas construcciones, ¿verdad? En 1928, donde estuvo la casa de los hermanos Silva, calle Bravo y Victoria, se construyó el edificio del Banco Nuevo León, que lo acabamos de ver. El banco funcionó entre las décadas de los cuarentas y los setentas. Posteriormente, a la construcción se le hicieron algunas adecuaciones y ha sido utilizada para negocios de diversos giros. En la actualidad funciona una tienda de regalos. Aquí está, la misma esquina. Ahora, decíamos que fue la casa de los hermanos Silva. Pues uno de los hermanos Silva, porque eran cuatro, pero uno de ellos, don Raimundo Silva, marroquín, fue el primero en establecer una agencia funeraria en Allende. Así que de ahí nos vamos a enlazar ahora con el tema de los cortejos fúnebres. Entonces, aquí tenemos esta agencia funeraria de don Raimundo Silva, se creó en 1901, ¿verdad? Y como don Raimundo era desde muy joven, se dedicó a hacer trabajos de carpintería, cerrajería y fragua, ahí construían los ataúdes de colores claros para las damas, ¿verdad? Y de colores oscuros para los varones. La esposa de este señor fue doña Mercedes Salazar de Silva, una mujer muy dinámica, emprendedora, como pocas, ¿verdad? De manera que la gente la admiraba mucho porque era muy activa y ella destacaba en aquel tiempo, ¿verdad? Ya que atendía en su casa un estudio fotográfico. Ella tomaba las fotografías y las revelaba. Así que pensamos que mucho del material que está publicado en este libro de Nuevo León, Imágenes de Nuestra Memoria, que aparecen anónimas, muy probablemente haya sido material tomado por ella, por esta gran mujer, que por más de un tercio de siglo se dedicó a esta actividad fotográfica. Y una de esas fotografías, en aquel tiempo se acostumbraba a retratar a los muertos, ¿verdad? A los difuntos, porque no habían tenido la oportunidad de retratarlos en vida, entonces los retrataban, ¿verdad? Por ahí viene una imagen, no sé si se pasó o la quitaron. Ok. Bueno, nada más hago el comentario de que existe un material muy importante de fotografías de difuntos, ¿verdad? De hecho, aquí en el museo tienen en exposición una de esas imágenes y la que yo les había preparado aquí eran unas hermanitas, ¿verdad? Que están acompañando, ahí está. Ahí están, estas niñas están acompañando a su hermanita, ¿verdad? Estas son imágenes del recuerdo y que quiero comentarlos, pues en honor a doña Mercedes Salazar de Silva, quien estuvo dedicada a esta actividad por más de 30 años. A partir de la muerte de don Raimundo, doña Mercedes se hizo cargo de los servicios funerarios también, o sea, a partir de 1922, ella se hace cargo de los dos negocios, los servicios funerarios y la fotografía, hasta el año de 1940, en que falleció doña Mercedes. Y ahora sí vamos a ver el cortejo. Ahí, esta es la casa donde vivían ellos, doña Mercedes y don Raimundo, y es el momento en que va saliendo el cortejo fúnebre de su casa, ¿verdad? Se están acomodando. Como vemos, así como hoy se acostumbra llevar flores, coronas, colocar un moño negro en las puertas, así también esas costumbres, pues, han prevalecido hasta nuestros tiempos. observamos que el acompañamiento fue muy numeroso, precisamente por el aprecio y la admiración que le tenía la comunidad a doña Mercedes. En ese año, vamos a ver la siguiente, porque el cortejo salía rumbo al templo. El templo de San Pedro Apóstol es un espacio, pues, espiritualmente muy valioso, ¿verdad? Por todo lo que significa, de manera que el cortejo siempre salía hacia el templo. A ver si tenemos antes de esta la imagen del templo o más adelante. Ahí está el templo. Así lucía el templo de San Pedro Apóstol, ahí podemos observar, bueno, la torre campanario, la cúpula de octagonal, ¿verdad? Aquí era el bautisterio, por acá tenemos la sacristía, ¿verdad? Y la puerta principal estaba por el lado poniente, dando frente a la plaza o a la presidencia municipal. Ese frente lo estuvo dando hacia el año de 1949, que fue cuando se inició la construcción del templo actual. Y había dos hileras de palmeras. Ahora sí vamos a ver la imagen anterior, donde se veía el cortejo fúnebre. Ahí viene entrando, es el cortejo fúnebre, que está en exposición, los que ya visitaron, está esta imagen, y se ve perfectamente las dos hileras de palmeras, que había frente a la plaza principal. observamos ahí un árbol enorme, ¿verdad? De eucalipto, si lo vemos ahí en la plaza, estos eucaliptos fueron plantados en los años 30, se plantaron a orillas de la carretera nacional, porque sabemos que la carretera nacional precisamente se inauguró en esos años, el 30, ¿verdad? Se empezó a construir desde el 28, con estudios anteriores, ¿verdad? Años atrás, pero se inaugura en 1930, entonces se plantan árboles de eucaliptos en las orillas de la carretera y en la plaza, ¿verdad? Entonces, ahí destaca lo enorme de este eucalipto, ¿verdad? Al fondo observamos el Palacio Municipal, si lo podemos ver, es el Palacio Municipal, que tiene una sección con techo de dos aguas, esta sección se remodeló tiempos después, en 1954, esa sección de dos aguas se sustituyó por una prolongación arquitectónica similar al resto del Palacio Municipal. En 1977, este edificio se restauró y se amplió, conservando su estilo original, y se integró la Plaza Zaragoza, el espacio de la calle Juárez, que mencionábamos hace unos momentos, se anexó a todo lo que es la plaza y el Palacio Municipal. Se hizo una macroplazita, ¿verdad? Como se estuvo manejando ya en esta década de los 70s. La comunicación es uno de los factores que marca la diferencia en los pueblos y permite el desarrollo. De manera que el primer servicio público promovido y administrado por la autoridad municipal fue el correo. Y aquí vamos, pasamos a otro tema, a otra imagen, que lo que es la agencia de correos. Bueno, aquí vemos el Palacio Municipal más cerca, porque ahorita lo vimos a distancia, ¿verdad? Aquí vemos, se aprecia muy bien el área que tenía techo de dos aguas y que luego ya se remodeló y se construyó siguiendo la misma línea de la arquitectura. Y llegamos a lo que fue la primera agencia de correos en Allende. El año de 1868 fue cuando se estableció la agencia de correos que observamos en esta fotografía de 1910. Esta agencia estuvo ubicada en la esquina oriente de las calles de Venustiano Carranza y Juárez. Aquí don Juventino conoce muy bien esa esquina, ¿verdad? A ver si al ratito nos platica. Los carteros en aquel entonces viajaban a caballo, hacían una cadena de pueblo en pueblo. Los de Allende recibían las valijas en valijas con cartas que procedían del municipio de Santiago y ahí les entregaban la correspondencia que había llegado de Montemorelos con destino a su municipio o hacia Monterrey, de manera que se hacía una cadena, ¿verdad? Entre todos se ayudaban, se tardaba lógicamente, porque pues había muchas dificultades. Y una de esas dificultades que tenían que enfrentar los carteros de aquel tiempo era cruzar el río de Ramos, porque no había puente y tenían que cruzar pues sobre el río. De manera que tardaban semanas en llegar los mensajes. No había otro medio de comunicación, así que pues había que esperar. Fue hasta 1921 cuando se gestionó que dicha oficina fuera administrada por la federación. Es decir, desde 1868 que se empezó a trabajar o se instaló la primera agencia de correos hasta 1921 que se hace la gestión para que sea la federación la que se encargue de esta responsabilidad. En Allende todavía recordamos la oficina de correos de don Rafelito, don Rafael Alaniz, ¿verdad? muchos años nos tocó ir al correo de don Rafelito ubicado en su domicilio por la calle Jiménez y Juárez, ahí en Allende. En 1978 en vamos a ver la siguiente imagen, en 1978 al construirse en el área del Palacio Municipal se construyó el edificio para servicios auxiliares en lo que fueron los patios del Palacio Municipal. El correo entonces en este año del 78 se trasladó al local donde se encuentra actualmente como lo vemos en esta fotografía. la fotografía es del año 1997 precisamente cuando se publicó el libro Testimonios. En el año de 1913 a raíz ya vamos a pasar al otro, vamos a enlazar al siguiente tema todos sabemos que en 1913 a raíz de la muerte de don Francisco I. Madero y de don José María Pino Suárez el gobernador de Coahuila don Venustiano Carranza encabezó a los grupos de revolucionarios constitucionalistas a los que se adhirieron las fuerzas militares de Nuevo León. En nuestro pueblo de Allende muchos fueron los individuos motivados por los ideales revolucionarios que se lanzaron a la lucha encabezados por don Fortino Garza Campos que lo observamos aquí sentado al centro. él alcanzó el grado de coronel de caballería en esta fotografía lo acompañan otros allendenses que también participaron en la revolución sentado a su derecha el mayor José Amando Pérez Rodríguez y a su izquierda el teniente Manuel Cardoza de pie de izquierda a derecha el subteniente Juan Elizondo el subteniente Jesús Garza Ríos y el capitán primero Juan Pablo Garza Salazar que es nuestro personaje del que vamos a platicarles hoy obsérvenlo aquí porque ahorita lo vamos a ver en la imagen que está en exposición está guapo ¿verdad? Juan Pablo Juan Pablo Garza nació en Buenavista allí en de Nuevo León ingresó a las filas de la revolución el 5 de diciembre de 1913 casado con María de los Ángeles Martínez procreó siete hijos Concepción Arnulfo Enrique Juan Pablo José Guadalupe Desiderio y Jesús a pesar de que Juan Pablo Garza estaba en contra de que sus jóvenes hijos ingresaran a los contingentes revolucionarios su hijo Arnulfo también participó en la revolución como soldado Arnulfo fue de los varones el hijo mayor tendría algunos escasos 14 o 15 años cuando él también ingresó no no lo convenció su padre de que de que se quedaran al margen estando en campaña Juan Pablo Garza a los 40 días de nacido su hijo menor Jesús falleció su esposa posteriormente conoció a otra allendense originaria del poblado de las raíces ahí en Allende llamada Celestina Alba se casó con ella y pues se la llevó en su caballo y también participó en la época de la revolución ella iba armada con sus carabinas y sus carrilleras verdad y lo acompañó en su pues en sus giras en sus campañas nos platica su nieta la profesora Graciela Garza Villanueva hace un rato apenas la pude localizar a la profesora que estaba fuera de la ciudad y le había dejado mensaje repetidas ocasiones porque me interesaba mucho platicar con ella y como eso de las dos y medio tres de la tarde se reportó entonces ya me estuvo contando algunas cosas que se las voy a pasar este para conocer un poco más de este personaje la profesora Graciela Garza Villanueva hija de Desiderio su sexto hijo este nos me platicaba que a ellos este a los nietos los acostumbraron a a llamarle a la segunda esposa de su de su abuelo tía Celestina ella se llamaba Celestina Alba entonces todos la llamaban tía Celestina ella participó en la lucha armada junto con con su esposo verdad por los estados de Guanajuato Hidalgo Tamaulipas y varios municipios de Nuevo León tuve la suerte de conocerla a la señora Celestina ya anciana el año de 1985 le hicimos una visita la licenciada Amelia Marta Salazar la primer cronista de Allende y una servidora cuando hacíamos investigación precisamente de campo para la publicación de la monografía Allende ayer y hoy fuimos una tarde a su casa vivían en una pequeña casita a orillas del río de Ramos estuvimos con ella platicando toda una tarde mi compañera Amelia llevaba una grabadorcita en la bolsa porque cuando le hicimos dos o tres visitas pero en la primera visita se percató de que llevábamos grabadora y no nos platicó gran cosa verdad entonces en la segunda ya la llevábamos guardada la grabadora en un en un morralito verdad muy despistadas y estuvimos platicando muy a gusto con ella ella nos facilitó fotografías que vienen publicadas en ese libro verdad y recordó con mucha emoción los tiempos de la revolución en esa en ese tiempo la acompañaban dos de sus siete hijos porque ella también tuvo siete de familia Nazario y Guillermo si Guillermo se ocupaba en arreglar armas era su especialidad ahí lo encontramos este trabajando reparando armas nos platicaba la señora Celestina que ella fue su compañera de Juan Pablo desde que se casó verdad y que a ella la dejaban con otras soldaderas donde estaban destacamentados a cierta distancia donde donde iban a tener algún combate ahí este veían que si había un lugar seguro y las soldaderas se quedaban ahí cuidándoles las armas pero decía doña Celestina que que si se ocupaba ellas también estaban preparadas verdad y también este participaban en la lucha verdad me platica la maestra Chela Graciela que que vestía sus faldas anchas y con sus botines como las adelitas verdad que vemos ahora en 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 los desfiles verdad remembrando aquellas épocas Juan Pablo Garza Salazar fue de complexión delgada alto de tez blanca y de ojos verdes la fotografía que observamos y y su su nieta sus nietas también y no me dejan mentir aquí quienes conocen a la profesora es alta güera verdad con ojos verdes y me platicaba también hace un rato que este que su su papá don de Siderio este le tenía un especial afecto a ella porque era la que más se parecía a su abuelo que eso le comentaba don de Siderio en esta fotografía que observamos se tomó el año de 1914 en la plaza de armas de Tampico Tampico Tamaulipas alcanzó el grado de capitán primero y ya retirado de la vida militar se dedicó a las labores agrícolas él fue presidente de un club político en Allende llamado Anselmo Salazar falleció a la edad de 70 años el 27 de diciembre de 1935 pasamos bueno y para no podemos cerrar nuestra plática sin hablar del río de Ramos que ya lo mencionamos todo el provecho que se le ha sacado al río ¿verdad? comenzando el cascajo para terraplenar calles el agua para tomar que se canaliza de la toma de del colmillo ¿verdad? este de desde allá se canaliza para abastecer de agua en parte al municipio pero también es un lugar de recreación para los habitantes y también para los visitantes y no podemos dejar pasar este verano sabroso que estamos viviendo para invitarlos a que cuando nos visiten pues vayan a estos parajes del río de Ramos que desde antaño aquí vemos familias ¿verdad? en días de campo no faltaban pretextos para ir al río de Ramos ¿verdad? si había despedidas de solteros se hacían en el río de Ramos o fiestas de aniversario incluso recuerdo que de la escuela nos llevaban a días de campo al río de Ramos entonces esta es una fotografía del recuerdo ¿verdad? donde habla también de nuestras costumbres bien pues los invitamos a visitar Allende a visitar sus parajes que sabemos pues está al pie de la Sierra Madre Oriental de esta manera nos despedimos del Allende antiguo y volvemos al Allende actual al presente ¿verdad? después de haber hecho un recorrido por la historia y el presente a través de las imágenes fotográficas de Allende Nuevo León muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta o comentario ¿de dónde se vinieron a los familias? ¿de dónde se vinieron a los sí Allende perteneció Allende se erigió en Villa el 12 de marzo de 1850 pero antes sus tierras le pertenecieron a Santiago al municipio de Santiago de hecho desde la fundación de Monterrey ¿verdad? en el espacio comprendido para la fundación de Monterrey incluía lo que ahora es el municipio de Allende ¿verdad? entonces son las mismas familias de los Rodríguez de Montemayor que fundaron esta zona de Monterrey ¿verdad? los descendientes quienes fueron primero tenían sus haciendas sus tierras de labor ¿verdad? prácticamente no alcanzaron a vivir ellos pero sí tenían sus tierras de labor ¿verdad? ¿otra pregunta o comentario? por ahí va el micrófono la pregunta es ¿qué factor genético hubo en todas estas tierras ¿qué factor genético existió para que todas las personas fueran de aspecto sajón por su blanco ojos verdes? pues existen muchos no hay mestizaje exactamente no hay mestizaje y pues aparte de eso yo creo que también la oxigenación del aire el ambiente ¿verdad? de aquella región también pudo haber influido ¿verdad? pero ahí no hubo no hubo mestizaje no no entraron los colonizadores hasta que acabaron con los indígenas que habitaron esa zona que fueron los huachichiles gracias si alguien desea hacer uso de la palabra por ahí está el micrófono ahí ahorita le pasan por acá buenas tardes yo quería preguntarle acerca del río ramos río ramos o río de ramos y por qué es de ramos sí muy buena pregunta porque muchos estábamos en el error de llamarlo río ramos ¿verdad? pero en la investigación que hemos podido hacer en todos estos años en los documentos se registra como río de ramos ¿verdad? o río de loma prieta ¿verdad? es como aparece en documentos de antiquísimos ¿verdad? entonces hemos querido rescatar para irnos acostumbrando a llamarlo como debe de ser sí probablemente haya sido por la abundante vegetación ¿verdad? probablemente no tenemos precisado ¿verdad? un motivo exacto si alguien desea hacer uso de la palabra para que le pasen el micrófono por aquí el maestro Francisco Arredondo Cano es ex tesorero de la asociación estatal de cronistas de Nuevo León José Pesaldaño buenas tardes para felicitar la maestra por su bonita explicación de las fotografías gracias nada más cuando hablamos del correo yo encuentro las investigaciones de Guadalupe que se les llamaba cordeleros a los que iban de caballo a dejar correspondencia a otros lugares no les pagaban a ellos sino que de la gente del pueblo nombraban a algunos y ellos se encargaban de estar listos para cuando llegara el cordelero de Monterrey o rumbo a Cadreita y ahí se iban enlazando y turnándose cordeleros le llamaban a esos señores ¿cordeleros? sí perfecto ya ven que cada día se aprende algo todos aprendemos de todos gracias el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal delegado de Lina y cronista de ya del pueblo de Sabinas Hidalgo Nuevo León a ver si gusta bueno bueno pase usted primero usted primero y a ver ahí déjelo usted haga uso de la palabra y ahorita se lo pasamos al maestro solamente para mencionar que tengo un recuerdo muy especial del río Ramos pues hace casi 80 años yo tengo 86 y medio y cuando estaba en construcción la carretera a principios de los años 30 por primera vez vine de Linares donde yo nací con mis hermanos mayores a Monterrey pero todavía no existían puentes ni en el río en Montemorelos ni en el río Ramos y nos gustó tanto ahí el río Ramos que nos detuvimos y hicimos tardeada ahí llegamos ya de noche a Monterrey por eso lo recuerdo muy bien que yo me estuve bañando ahí yo tenía unos 6 7 años de edad o algo así nada más un comentario hablan de Montemorelos y hablan de Allende y del puente de Linares entre Linares y Montemorelos está Gualahuis para que no me lo brinquen el Vaticano de Nuevo León Maestro Héctor Jaime gracias Maestro Napoleón nada más para hacer dos precisiones primero no toda la gente ni de Allende de Santiago son blancos güeros ojos azules en aquel tiempo tampoco hay que lo que pasa es que sobresalen inmediatamente cuando una población vas por la calle y vas viendo a los güeros te impactan pero si había mestizos y aún negros en aquellos lugares es una precisión para no irnos con la idea esa ni tampoco del regimiento de franceses que no hubo de eso de ninguna manera nada nada nuestras mujeres no crean que se entregaban al extranjero no señor nada de eso de ninguna manera esa es una precisión y la otra precisión es en función de a esto del correo era la cordillera las cordilleras una cordillera eran los individuos que llevaban el correo y los que lo llevaban se llaman cordilleros que luego a la hora de escribirse en los documentos el escribano que algunos no eran muy entendidos empezaron a llamar cordeleros pero en realidad son cordilleros y cordilleras se llamaba a esta cuestión del correo gracias después del comentario del maestro doctor Jaime Triño Villarreal le voy a pedir amablemente al ingeniero que tenga la amabilidad de pasar el micrófono acá al cronista adjunto del municipio de pesquería el ingeniero Jesús Chapa Garza ¿verdad? maestro buenas noches se cuenta que la primera acta después de la de reforma que presentó el señor presidente Juárez es de Allende nos puede platicar algo de eso sí cómo no es qué bueno que toca este punto es un orgullo para los allendenses que una de las leyes de reforma del señor presidente Benito Juárez García se haya acatado antes que en todo el país en Allende Nuevo León ¿verdad? ahí se registró la primera acta de defunción en el 7 de noviembre de 1859 la primer el primer registro de un acto sucedido en el país fue en Allende y qué bueno que se recuerda en estos en este año de celebración del Bicentenario así que estamos pues muy orgullosos de que nuestra gente tomara con seriedad las cosas ¿verdad? y acatara las disposiciones de las autoridades porque ustedes se imaginan las leyes de reforma fueron en julio el 28 de julio si mal no recuerdo de 1859 en Veracruz ¿verdad? en el estado de Veracruz porque el presidente tenía andaba errante ¿verdad? este no tenía por la situación que prevalecía en el país andaba este en diferentes estados entonces tocó que en su estancia en Veracruz es cuando se da ese decreto ¿verdad? y se publica un mes más tarde ¿verdad? en octubre el 28 de octubre es cuando se publica en aquel entonces que no había los medios de comunicación de ahora si estamos hablando que el correo tardaba ¿verdad? semanas en llegar de un municipio a otro ahora ustedes se imaginan desde Veracruz hasta Nuevo León ¿verdad? y a un municipio en aquel entonces estamos a 50 kilómetros de Monterrey pero en aquel entonces hacían en carreta ¿verdad? hacían se salían un día y llegaban hasta otro día ¿verdad? eran muchas horas para poder llegar ¿verdad? así que este como allendenses nos sentimos muy orgullosos de de la gente la responsabilidad ¿verdad? de acatar una disposición de de nuestras autoridades bueno pues nos nos resta así como la maestra Lili Dalia Alaniz García se siente orgullosa de todo lo que su tierra ha dado y ha entregado en cuanto se refiere al patrimonio cultural de Nuevo León y en forma muy particular de Allende nosotros también como parte de la asociación estatal de cronistas de Nuevo León que preside la profesora Hilda Feliz González González de Meléndez también estamos orgullosos de que la maestra sea la cronista municipal de Allende además ella ha sido presidenta de la asociación estatal de cronistas de Nuevo León y tiene una gran trayectoria dentro del campo del magisterio a tal grado que es una de las inspectoras que más premios y más reconocimientos recibió de parte del estado ya que recientemente recibió tuvo el privilegio y el honor de recibir del ciudadano gobernador del estado de la asociación de la asociación de la asociación González Parás un fuerte y caluroso aplauso quiero aprovechar profesora Lili aprovechar la oportunidad de que se encuentra con nosotros la licenciada Patricia Lanís Villalón para que le señale al señor presidente municipal el trabajo tan hermoso y tan interesante y tan importante y de gran valor histórico de la maestra Lili en este museo de historia mexicana que dirige nuestra amiga la licenciada Carmen Junco de Garzaté y que representa la licenciada Elvira Ramos quiero también señalar y recordarles que es un honor para la profesora Lili González González actual presidenta de nuestra asociación estatal de cronistas de Nuevo León que ustedes nos acompañen miércoles tras miércoles tengan la plena seguridad que mientras ustedes nos acompañen las puertas de este museo estarán abiertas para nosotros no me resta más que agradecerles su presencia y una vez más felicitar sinceramente en nombre de nuestra organización aquí presida por la maestra Elda en nombre de la señora Carmen Junco y de todos ustedes a la maestra Lili y Dalia Alanis García muchas gracias y gracias a ustedes por su presencia el próximo miércoles Linares Nuevo León con el licenciado Armando Leal Ríos Linares Nuevo León Linares 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 Linares